La ballena gris arribó a aguas de Baja California Sur más temprano de lo habitual y actualmente ya se tienen monitoreadas las primeras cuatro ballenas hembras que darán a luz a la primer camada de ballenatos que nacerá en Puerto Adolfo López Mateos en Comondú, uno de los cinco santuarios de ballena gris más importantes de la entidad. Las ballenas darán a luz en las primeras semanas de enero. Los machos llegaron primero a verificar las condiciones de temperatura y alimento a los complejos lagunares. Ahora las ballenas embarazadas comenzaron a entrar a los canales de Bahía Magdalena en López Mateos, el complejo lagunar que alberga año con año a más de 250 de estos mamíferos marinos. Las primeras de ellas están empezando a dar a luz, quiere decir que las primeras semanas de enero vamos a tener ya los primeros ballenatos que son organismos de aproximadamente 4.5 a 4.8 metros y alrededor de 500 a 600 kilogramos de peso. Con información de Germán Medrano, UNO TV.